Con el propósito de prevenir accidentes en Matamoros, Tamaulipas, los elementos de tránsito y vialidad aplicarán sanciones a aquellos automovilistas que no respeten la ley. Atención porque las multas que se tendrán que pagar son las siguientes. Estado de ebriedad 3.802 pesos. Bebidas embriagantes 676 pesos. Exceso de velocidad 1.267 pesos. Conducir sin licencia 760 pesos. Conducir usando el celular 845 pesos. Conducir maquillándose 422 pesos. Falta de luces delanteras 383 pesos. Fuga del infractor 1.690 pesos. Conducir moto sin casco 168 pesos. Arrojar objetos por ventanillas 388 pesos. No usar cinturones de seguridad 676 pesos. No ceder el paso a vehículos oficiales 253 pesos. Paso de señal de alto o luz roja 422 pesos. Ofender o insultar a un agente 422 pesos. Conducir en sentido contrario 422 pesos. Estacionarse en cajones de discapacidad 760 pesos. Estacionarse en doble fila 253 pesos. Ahora etiqueta a esa persona que por su bien y el de todos necesita conocer esta información.